¡Oh, no puede ser! O sea, ¿por qué mierda tú? ¡Usted es tan caro! Antes, cuando iba a un supermercado chino, me hacían descuentos por ser chino. ¡Hola! ¡Ni hola te dicen! ¿Se hacen los boludos? ¡Piensan que sos japonés! Recién fui al supermercado, compré una lata de tomate, un paquete de fios, ¡1.100 pesos! ¡Un mango! ¡900 pesos! O sea, con el billete más grande te compras dos mangos, literal. ¡No puede ser! Vas a la calle, cerraste la puerta, ¡7.000 pesos el impuesto! ¿Sabes si salís a la plaza a dar una vuelta? ¡4.000 pesos! Y reza de que no te apuñales, ¿eh? ¿Comprás un impuesto? Te viene un bolete de avión. Solo falta que le pongan impuesto al oxígeno y tendríamos que respirar agua, boludo. ¿Comprás algo por... por... vaya, 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 vaya... ¿Y si me vuelvo a China y me rapo y me vuelvo monje? ¿Y tomo agua de la lluvia? Ahí no hay impuesto, ¿no? O sea, ¿qué mierda tenemos que hacer para empezar a abaratar los costos? ¿Empezar a comer caca, boludo? Ah, y de snack te comés un moco. La queso rayado te raspa la planta del pie. ¿De azúcar? ¡Caspa! ¡Sal, caspa! ¡Pimienta, caspa! ¡Y para enmantecar la cena al oído! ¡La cena al oído! ¡Y si todavía tenés hambre, comete las uñas! ¡Y si todavía tenés hambre, comete la uña en los pies! ¡Y si todavía tenés hambre, comete esta!